La Real Sociedad Hípica Española Club de Campo acogió este lunes la última de las pruebas regulares del 12º Circuito de Madrid de Profesionales. Como ya es tradicional, el recorrido norte del club madrileño es el encargado de poner punto y final a las pruebas clasificatorias para la final que este año se celebrarán por primera vez dentro de la Comunidad de Madrid, concretamente en el Enfim Golf. El torneo contó con una participación récord de 94 golfistas entre los que destacó el amateur Sergio Parriego, jugador local que hizo gala de su buen conocimiento del campo para liderar el torneo con 70 golpes y mantenerse en lo más alto de la tabla durante toda la jornada. Entre tanto, la atención se fijaba en Carlos Balmaceda y Álvaro Salto, que buscaban decidir el ranking del circuito antes de la final. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo su mejor día y aunque Salto logró ser uno de los seis jugadores que lograba vencer al campo, el resultado no era suficiente para cortar distancias con Balmaceda en la clasificación general del Tour madrileño. Por su parte, Balmaceda acabó con una tarjeta sobre par y lejos de las posiciones de privilegio. Así las cosas, la oportunidad llamaba a la Puerta de Pedro Oriol, que en calidad de defensor del título, supo aprovechar el momento para alzarse con su segundo triunfo del año en tan solo cuatro apariciones. El de Puerta de Hierro presentaba una cartulina de 69 golpes que le permitían arrebatar el liderato al amateur parriego y con él acreditar el título que ya alcanzase en ese mismo campo en la pasada edición del circuito. Sí, bueno, la verdad que un poquito de moral porque la semana que viene tengo la PQ2 y bueno, un poquito de confiante, la verdad que hoy he jugado muy sólido, he fallado apenas dos greeners creo y bueno, he estado un poco fallando con el par, he hecho tres tripateos, pero bueno, contento y nada, seguir la semana que viene y que tengo la semana importante. Oye, ¿el campo hoy estaba complicado o qué? Bueno, he estado un poquito mojado, supongo que yo no estuve aquí la semana pasada, pero creo que ha llovido mucho y bueno, pues no se, no ha rodado mucho la bola y he estado un poquito más algo normal a lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo lo he encontrado muy bien, o sea que los greeners estaban bastante bien y la verdad que siempre que vengo aquí me lo paso muy bien, ¿no? Pedro, hablabas de las PQ2 al principio de temporada, bueno, pues casi que nos prometíamos no tener que pasar por ese terreno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, he tenido un año muy pobre de juego corto, que es lo que me ha pasado ahí más o menos, ¿no? Un resumen, así, el juego corto pobre y muy sólido de tía green y bueno, en este deporte si andas flojito con el juego corto, pues no te comes una rosca, ¿no? Y bueno, por lo menos he mantenido la tarjeta del Challenge y el año que viene puedo afrontar las PQ2 con una tarjeta entre el año que viene el Challenge y estar un poquito tranquilo, pero bueno, a ver si pongo las cosas juntas estas semanas que vienen y me puedo volver al Tour, ¿no? ¿La PQ2 es un objetivo claro o te vas a intentar, bueno, es un tránsito para la temporada próxima? Sí, hombre, el objetivo es por lo menos jugar los seis días en Gerona, pasar la semana que viene en el Saler, jugar la siguiente, la final de la escuela en Gerona y bueno, darme una chance de sacarme la tarjeta, ¿no? Si puedo el año que viene estar en el Tour otra vez, pues sería, te sería terminar el año, pues muy positivamente, ¿no? Bueno, no estaría mal, ¿no? Que metiésemos un hombre al Tour ya que vamos a perder uno para que se haga al PGA después del torneazo de este fin de semana, estaría bien meternos en el Tour, ¿no? Sí, sí, bueno, Gonzalo supongo que seguirá jugando el European Tour para la Ryder Cup y esas cosas, pero bueno, seguro que se le echa de menos por aquí, pero bueno, a ver si puedo yo volver y jugar el año que viene en el circuito grande, ¿no? Oye, Pedro, tú después de tu experiencia en Estados Unidos, que no fuiste demasiado feliz, ¿plantearte el PGA Tour? Bueno, la verdad que este año me lo he llegado a plantear, a lo mejor en próximos años, depende de cómo vaya a jugar en Europa, pues darme una chance de jugar la escuela para el segundo circuito, ¿no? Que es el web.com. Es un circuito que, bueno, las características de los campos, a mí por mi forma de jugar me podría ir un poco mejor que aquí en Europa, pero bueno, me queda mucho por aprender, yo creo que tengo que primero poner mi juego porque un poquito en orden y, bueno, pero es una opción, sí, la verdad que la he pensado últimamente. Bueno, pues paso a paso, mucha suerte en el PGA 2. Muchas gracias. Muchas gracias.